Hola amigos de youtube, el día de hoy les traigo las diferencias de los últimos 3 capítulos de Kubo-san, además de una pequeña opinión. Estos vídeos son a base de mi opinión, y las diferencias son las más resaltantes. Si tienen alguna recomendación o desean que hable de un anime en específico pueden dejarlo en los comentarios. Este será el último vídeo del anime, hasta el momento que hice el vídeo, no se ha confirmado una segunda temporada. Así que traeré vídeos del manga a ver si tienen apoyo, si tienen igual o más apoyo que los vídeos del anime, es decir más de 100 vistas y de 5 likes. Entonces seguiré hablando del manga, si por algún motivo se confirma su segunda temporada para el siguiente año, entonces esperaré el anime. Aclarado esto comencemos. El, capítulo 10 adaptó del capítulo 36 al 39 del manga. También adaptó el capítulo extra 44.5. La escena donde Shirai si saluda a Kubo-san y le devuelve su regla, es original del anime. La primera conversación entre las hermanas Kubo, donde Nagisa está leyendo algo de su hermana, es original del anime. El, capítulo 11 adaptó del capítulo 40 al 43 del manga. La escena donde Kubo-san y, Shirai si compran lo del borrador o lo que quería Seita, es original del anime. El, capítulo 12 adaptó del capítulo 44 al 46 del manga. También adaptó el capítulo 52 del manga. Shirai si pasando por el lado de muchas personas sin que estas lo noten, y como Kubo-san lo mira desde la ventana, son escenas originales del anime. En el manga se ve desde que empieza a recordar como conoció a, Shirai si. Bueno no tengo mucho que decir de estos capítulos, ver a Kubo chiquita y de cita fue sin duda lo mejor. El capítulo 10 no es que esté mal, pero es uno como los de siempre, el 11 tiene la cita la cual me gustó. Y el 12, a pesar de ser el final de temporada, siento que no dio la talla, lo mejor hubiera sido terminar la temporada con la cita. Lo de ver como conoció a Shirai si está bien, pero no lo siento como un capítulo final. Por cierto es muy raro que pusieran el ending al principio, es la primera vez que veo que hacen algo así, generalmente lo que hacen es eliminar el ending del capítulo, y poner el opening al final. No sé si lo hicieron para rellenar, no me molesta ese aspecto, pero el contenido en sí del capítulo no da la talla para un final de temporada, por más anime tranquilo y, para pasar el rato que sea. Y pues eso es todo, es un anime muy dulce y para pasar el rato como dije, es por esto que sus capítulos del manga son muy cortos, me lo podría leer en una noche o máximo mediodía. Es por eso que si desean que traiga vídeos hablando del manga, apoyen estos vídeos como lo han estado haciendo. Ya que obtener más de 100 vistas y 5 likes con un anime que no esperaba que, tuviera tanto apoyo, es algo que me alegró bastante. De manera general el anime no destaca mucho, los personajes secundarios no tienen casi ni importancia, los únicos que tuvieron escenas son la familia de Kubo, y los protagonistas. El romance tampoco destaca, son solo pequeños momentos los que son buenos, ya que la relación no es desarrollada tanto, eso lo podemos ver al darnos cuenta que, Shirai si no consideraba su amiga a Kubo. Aún así me la pasé bien viéndolo, y logró sorprenderme en algunas escenas. Y sobre las diferencias con el manga no tengo nada que decir, como vieron en estos tres capítulos no hubo diferencias, solo escenas originales del anime, los cuales no son tan relevantes como para mencionarlos. Bueno esa ha sido mi opinión, pero díganme ustedes. ¿Qué les pareció esta, temporada? Los estaré leyendo en los comentarios. Bueno amigos de youtube, si les gustó el vídeo, les agradecería que me dejaran su like, comentario, lo compartan y se suscriban a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Soy Killer666 y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.